Bueno, pues es un placer y un lujo tener con nosotros a una voz del Salón de la Fama, la voz de los Dodgers, por prácticamente toda la eternidad, nuestro querido Jaime Jarrín. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto tenerte con nosotros. Querido Francisco, muchísimas gracias por la invitación a participar aquí en esta conversación. Lástima que no pueda repetírselo del año pasado, hace dos años, en que estuve presente ahí con ustedes en mi primer juego de hockey en mi vida. Pero aquí estamos. Un placer saludarte y por tu intermedio un abrazo para todo el público que nos está escuchando. Bueno, hablemos primero que nada de esa primera etapa para Jaime Jarrín en Staples Center viendo un partido de hockey. Es increíble que se honda la voz de los Dodgers por tanto tiempo. Y entiendo que Jaime Jarrín tiene un calendario bastante atareado, que también en ocasiones viaja de regreso a casa en Ecuador, pero por fin se dio esta conexión con los LA Kings. Se dio el primer partido. ¿Cómo fue esa experiencia en aquella noche latina del 6 de enero del 2020? Bueno, fue una experiencia maravillosa, en verdad. No lo esperaba, aunque me habían dicho que el deporte que está llamado a ser presenciado físicamente es el hockey, para poder apreciarlo en acabalidad. Y no estuvieron equivocados porque yo me quedé impresionado con el fervor de la gente, con el entusiasmo que despierta el deporte, el hockey. Y en verdad que fue una experiencia maravillosa, tomando en cuenta que yo nunca en mi vida había visto en persona un juego de hockey sobre hielo. En el Ecuador, pues no hay hielo. De donde yo vengo, no hay nieve, a pesar de que estamos a 10.000 pies de altura, prácticamente quito. Pero estamos en la mitad del mundo y por eso el sol cae perpendicularmente sobre el Ecuador y no hay nieve nunca, a pesar de la altitud. Así es que cualquiera creyera que a 10.000 pies de altura debe haber nieve, pero no. Así es que esa fue la experiencia maravillosa que tuve hace dos años con ustedes. Hablando un poquito de algunas experiencias, obviamente a todos nos da gusto cuando el equipo de Los Ángeles gana. Y por ejemplo que los Kings, hoy que celebramos Dodger Night, una Dodger Night virtual desafortunadamente, pero de alguna manera lo tenemos presente en Staples Center. Por ejemplo, yo recuerdo que los Kings pudieron visitar con la Stanley Cup Dodger Stadium cuando ganaron 2012 y 2014. Como, pues ya, no puedo decir nativo adoptivo o residente de Los Ángeles por tantos años para Jaime Jarrín. ¿Qué fue recibir a los LA Kings, por ejemplo, en aquellas ocasiones? Bueno, fue una noche memorable en Dodger Stadium porque se vio la afinidad entre dos organizaciones de primera magnitud como son los Dodgers y los Kings. Así es que ver la Copa Stanley Cup, la Copa, fue impresionante. Conocer a varios miembros del equipo, fue impresionante también. Y ver cómo se entrelazaron ahí con los jugadores de Los Ángeles y el público apreció mucho eso. Así es que yo creo que quedará institucionalizado la noche de los Kings and Dodger Stadium, un lugar precioso para ver deportes. Y obviamente, Jaime Jarrín, vas a ser nuestro invitado la próxima vez que tengamos ya aficionados regresando a la arena. Y algo muy importante es, por ejemplo, la relación con tu nieto Estefan, que también lo quiero mucho. Y él es súper fan de los LAX, obviamente, todos los jugadores en particular, porque nos platicaba que le encanta ir a Canadá y van por todos lados viendo partidos. ¿Cómo fue esa presentación cuando él dice, no sé si te diga grandfather o grandpa o abuelo, pero dice, vámonos al partido, quiero enseñarte algo nuevo? ¿Cómo fue esa interacción con tu familia? Pues él fue el primero que me anticipó de que iba a haber una invitación de parte de los Kings para que fuera a presenciar un juego en la noche latina, precisamente, de los Kings en el Stepper Center. Así es que él estaba muy contento cuando yo le dije, pues me encantaría ir. Y él es un aficionado que lo adoptó el juego aquí, porque como antes nunca habíamos visto hockey sobre hielo, pero hoy es un aficionado de hueso colorado. Y la próxima semana va a ir a Arizona a ver allá hockey en el equipo local de Arizona. Está aquí siempre pendiente de los Kings. Él fue instrumental en que yo comenzara a arañar un poquito el hockey sobre hielo. Y una de las cosas creo que unen mucho a nuestra ciudad de Los Ángeles. Stepper Center queda un par de millas de Dodger Stadium, pero tú lo has visto por tanto tiempo con una afición tan fiel de los azules. Una de las cosas que a mí me impresionó también viendo hockey por primera vez cuando vio Stepper Center es la gente. Es increíble el tipo de familia que podemos vivir en ambos tipos de espectro, ya sea en el béisbol o en el hockey sobre hielo en Los Ángeles. Como lo dije oportunamente, la impresión más grande que tuve fue el hecho de ver tantas familias, tantos padres y tantos hijos ahí con ropa apropiada para el invierno, chamarras bastante abultadas y todo eso. Y me quedé admirado. Yo creo que esa noche yo lo expresé vívidamente el hecho de que me llamó la atención y me alegró muchísimo ver a padres y a hijos, familias completas asistiendo a un juego de hockey de los Kings. Yo podría esperar a Jaime Jarrín con nosotros en algún momento en la cabina y a lo mejor en una de esas broncas cuando se arman, tú que leyendo tu biografía iniciaste, narrando boxeo, obviamente, algún despídala con un beso, con un zurdazo de algún jugador, un derechazo. Pues será un placer para mí visitarles ahí, estar en la cabina con ustedes. Ojalá ya esta pandemia se aleje y nos dé la oportunidad de gozar en persona con deportes que tanto nos deleitan. Y ahora, pues ya el gusanito del hockey sobre el hielo se me ha metido y pues sigo muy de cerca a los Kings. Veo que este es un equipo enrachado ahora, seis victorias consecutivas, tres de las otras consecutivas. Pero estaré con ustedes tan pronto sea posible. Como no, y gracias desde ya por la invitación. Y ya por último, ¿qué mensaje le darías a nuestra comunidad que te recibió también aquel 6 de enero que estuviste con nosotros? Estaban encantados porque nos visitó la legendaria voz de los Dodgers. ¿Qué mensaje le darías? No solo a la comunidad latina, pero a toda la gente de Los Ángeles que te conoce también. Bueno, trátese de béisbol, trátese de boxeo, de hockey sobre hielo, sobre lo que sea. Lo cual, la disciplina deportiva es algo muy saludable para la familia y por eso yo hago lo posible por impulsar el deporte, por la afición al deporte, para que nuestro público siga particularmente para que los niños y los jovencitos se enrumbren en la práctica de algún deporte que es lo más saludable. Así se les tiene fuera de las calles, vagabundeando, fuera de los vicios. Así es que para las familias particularmente, mi recomendación muy especial de que cuiden a sus niños, cuiden a sus jovencitos y manténganles físicamente aptos practicando algún deporte, el que sea. Así es que este público de Los Ángeles que me ha respaldado tanto mi longevidad se debe al hecho precisamente de la forma maravillosa como la gente me ha recibido. No tengo palabras para expresar el agradecimiento que siento, la gratitud que mantengo en mi corazón latente por ese respaldo maravilloso que me han dado. Esa es la razón por la que hoy por hoy soy el decano de todos los locutores de radio o televisión en el idioma que usted quiera en grandes ligas. Un muchacho que vino de Ecuador sin conocer absolutamente nada del béisbol, que vino aquí a la aventura a los 19 años de edad sin oferta de trabajo, sino a abrirse campo para su partido, pues ha sido una bendición tan grande. Mi longevidad que yo creo demuestre el hecho de que cuando se quiere se alcancen en este país metas trazadas. Así es que un saludo muy especial a todos los amigos que siguen esta transmisión. Muchas gracias por compartir esa historia y es una bendición, también un lujo tener con nosotros a una voz del Salón de la Fama, la voz de los Dodgers de Cano, ya como lo decía Jaime Jarrín, en este Dodger Night virtual en el partido de los Kings. Muchas gracias, Jaime. Ok, un placer, Francisco, un placer. Gracias y a ganar esta noche y todas las noches.